Muy buenas tardes, amigos. Amigos de Onda Digital Televisión, hoy una edición más de tu programa Peruanos Emprendedores. Pero antes quiero pedir disculpas, el día de ayer no pudimos salir al aire, tuvimos un apagón aquí en toda la zona de acá de La Victoria. Y bueno, pues no se pudo salir y tuvimos que cancelar algunas entrevistas, pero ya están reprogramadas, así que no va a haber ningún problema. Igual le pido disculpas a todas las personas que yo sé que se conectan, que me estaban preguntando, incluso a través del Facebook, qué había pasado. Bueno, ya les respondo que bueno, tuvimos este pequeño percance, pero bueno, ya está todo solucionado. Y el día de hoy tenemos una invitada que viene de la Cámara de Julieta. Ella es Cintia Nicho. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Cómo estás, Julio? Muy agradecida por estar aquí y por el invitado. La Cámara de Julieta es una marca que ya tiene, va a tener 11 meses ya, en noviembre, 24 de noviembre, ya cumplo un año con mi pequeña empresa. La empresa nació con la idea de ofrecer distintos conceptos de fotografía. En este caso ofrezco fotografía familiar, de pareja, para niños y también hago el servicio de fotografía para eventos, cualquier tipo de evento. Ya falta poquito, pero ya cumples un año. Sí, soy bien contenta. ¿Y cómo así tú decidiste dejar, porque me comentabas que eras comunicadora, dejar tu trabajo de comunicadora y dijiste, no, me voy a meter a la fotografía? Bueno, hace un año yo estaba pasando por una situación complicada, no me gustaba mi trabajo, no me gustaba lo que ganaba, y había circunstancias que hacían que yo no me sintiera bien. Entonces dije, necesito hacer algo. Yo estudié fotografía cuando tenía 17 años, y bueno, en esa época la estudié con cámara análoga, no digital. Claro. Entonces yo dije, y bueno, aparte de eso, extrañaba mucho tomar fotos, y hace un año vi que bastantes colegas estaban ofreciendo su servicio de fotografía en redes sociales. Y yo dije, yo también puedo hacer eso, ¿no? Yo quiero también ofrecer mi servicio de fotografía porque lo puedo hacer igual y hasta mejor. Entonces me decidí en volver a la fotografía. Lo primero que hice fue comprar mi cámara, que para eso no agarra una cámara durante bastante tiempo. Y empecé a tomar fotos para tener muestras, a compañeros o a gente interesada, casi nadie me negó felizmente. Claro. Y bueno, una vez que ya tuve ya una cantidad de imágenes que podrían servirme, las trabajé y me di cuenta de que el producto final me transmitía ternura, me transmitía dulzura. Y yo dije, bueno, yo no quiero hacerme conocida como Cintia Nicho la fotógrafa, como he visto en varios fotógrafos. Claro, que normalmente ponen su nombre, ¿no? Sí, yo quiero crear una marca que refleje ese estilo de mis imágenes. Entonces, lo mismo que me reflejaba mis imágenes, lo relacioné con mi hijita, ¿no? Mi hijita se llama Lara Julieta y por eso es que le puse el nombre de mi empresa. Por eso los colores también pasteles de mi logo. La cámara es la cámara de una niñita. Si tú es mi cámara que representa, la cámara es una niña. Claro. Y por eso es que desde ahí ya lancé la cámara de Julieta y lo primero que hice fue registrar mi marca. Soy una empresa, soy una IRL porque yo quería empezar con todas de la ley formal y hasta ahora en el momento estoy muy feliz con lo que he logrado. Y dime, ¿tú sientes que la fotografía es en sí tu vocación? Yo soy comunicadora audiovisual, estudié a la par fotografía. Primero terminé fotografía. Es interesante el hecho de que yo me dediqué a comunicaciones y lo sigo dedicando hasta el día de hoy, porque trabajo independiente y también independientemente con una empresa. y sí, yo siento que es mi vocación. Yo te puedo agarrar un celular y tomarte una buena foto. Y eso es una de las cositas que yo sentía. Yo siento que puedo sacar buenas fotos. Es parte de ti. Es parte de ti. Fuera de los estudios, claro, que has tenido. Cuando tú eras muy chiquita, mucho antes que estudies, por ejemplo, fotografía, cuando eras niña, ¿sí? ¿Eras de las niñitas que le gustaba tomar, bueno, que le tomaran foto o tomar foto o jugar con la cámara? No, yo creo que empecé a desarrollar mi gusto por la fotografía ya cuando estaba por terminar el colegio. Ah, ok. No, ahí existía los blogs, existía el hi-fi. Claro. Yo siempre he tratado de tomar fotos, la mejor foto la tengo que publicar yo, ¿no? No, entonces ahí por ahí nací a mi gusto por la fotografía, yo editaba mis fotos y dije, quiero estudiar, quiero mejorarlo, quiero perfeccionarlo. Y ahí como que me nací a mi gusto. Ah, ok. De ahí recién al colegio viene el gusto por este tema de la fotografía. Y bueno, pues no todos nacemos con ese don, porque en realidad es un don. No es tan fácil como agarrar una cámara y pongo y tomo una foto. No, va más allá el tema de la fotografía, ¿no? Porque, bueno, tú me dices que estás trabajando para diversos eventos. No te embarcas en sí, en uno solo, sino en diferentes eventos. Pero tu fuerte es, por ejemplo, las fiestas infantiles, que fue lo que me comentaste. Sí, bueno, en fiestas infantiles, como te comentaba, yo soy una niñita más. Yo me tiro con ellos a jugar, los persigo y las fotos salen muy espontáneas. Yo te traigo muestras para que veas más o menos. Sí, justo ahorita me están diciendo que hay unas imágenes. Vamos viendo las imágenes para ver de qué estamos hablando. Ahí está, ese es el logo de la empresa. Y claro, retrocedeme la imagen, por favor, Angelito, un momento. Es un video. Ah, es un video. Sí. Ah, ok. Vamos a dejar correr entonces el video. Esas son un poquito de las muestras de mis trabajos. Las sesiones las hago en... Mis trabajos son exteriores. Yo voy al lugar donde me indique el cliente. O yo también le puedo recomendar algunos lugares. Ah, ok. Por ejemplo, esas bodas, esos son niños. Si no tienen, por ejemplo, si no tienen idea de qué hacer en la foto, yo les guío, ¿no? Ah, claro. Una de las cosas que he podido desarrollar es mi capacidad de dirigir a personas. Que eso es lo que debe hacer un fotógrafo en sí, ¿no? Dirigir. Eso creo yo que es lo principal, ¿no? De decirle a la persona que va a ser fotografiada cómo debe sentarse, cómo debe pararse, ¿no? Qué pose debe de tener en ese momento de la foto, ¿no? Bueno, esas fotos son de eventos. Ahí sí, obviamente, los dirijo. Ay, mira, qué bonita foto eso, por ejemplo, a la niña. Esas son fotografías de preboda. Esto sí es de un actor para su book. Entonces, me imagino que debe ser antes de una boda. Claro. Lo recomendable es que se haga un mes antes, ¿no? Para que las puedan utilizar de día de su boda. Hago también para embarazadas. Embarazadas es las que me sale más, por ejemplo. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué crees que se debe a que te salen más embarazadas? Bueno, creo que es por lo que, aparte de lo que ofrezco la toma de imágenes, llevo accesorios. Ah, ok. Entonces, se ahorran el hecho. Esas son referencias infantiles. Ajá. 18 años, ¿no? Ajá. 18 años que ahora se ven más fiestas, ¿no? Antes yo me acuerdo que los chicos cumplen 18 años y por ahí uno que otro quería una fiesta. Ahora no. Ahora cumplen 18 años y ya quieren fiesta. Sí, igual que las quinceañeras. Sí, igual que las quinceañeras. Esas son Barranco, por ejemplo. Y esas son embarazadas, ¿no? Que yo llevo los accesorios como los lobos. Hay gente que, por ejemplo, a esa pareja yo les hice en su casa. Esas son en el centro de Lima, tempranito, donde no hay nada de gente. Sí, está vacío. Sí. Está el lobo de la empresa, que es una camarita. O sea, esas camaritas de juguete que a veces compramos en el mercado, ¿no? Esas de colores. Es difícil trabajar con niños, por ejemplo, en fotos. Para mí no, porque tienes que saber. Yo juego mucho con los niños. A ver, haz esto. A ver, mira a tu mamita. A ver, mírame a mí. ¿No? Claro. Y cuando, por ejemplo, yo cuando llego a la sesión, yo converso mucho con mis clientes. Y si en ese mismo día, por WhatsApp también les estoy escribiendo. No te vayas a olvidar de que hoy es la sesión. Me cuentan un poquito también. Les pregunto un poco de ellos para saber con quién me voy a reunir, ¿no? Claro, porque sí me comentan que en muchas ocasiones, a veces, por ejemplo, en una fiesta infantil, tú como fotógrafo, por ejemplo, quisieras tomar la foto del papá y la mamá y por ahí que los padres están separados y no se llevan muy bien. Por ejemplo, en esos casos, yo pregunto con anticipación, cuando llego, ¿no? ¿Quieres que le tome fotos a tal persona? O el mismo cliente se acerca y me dice, ¿no? Claro, claro. Porque la fotografía queda de por vida. Entonces, hay que evitar de que se va a incomodar. Sí, y que sea algo que salga al final es una foto en la cual se note, pues, la rancilla entre las familias, ¿no? Sí, claro. Y eso queda de por vida, como te digo. Sí, las fotos definitivamente quedan de por vida. Pero ahora con este tema del Facebook, ya no se suele tener muchas fotos físicas, por ejemplo, ¿no? Como antes, ¿no? En mi caso, todo es digital. Siempre me preguntan entre las físicas, no todo es digital. Uno, porque no tengo tiempo para ir a recoger las fotos y entregárselas. Entonces, yo creo que por un tema de comodidad para el cliente y para mí, todo por digital. Se las mando en alta resolución y se las mando también en un formato especial para redes sociales. Claro, porque eso es lo que se está dando más. Ahora, actualmente, por ejemplo, ¿no? En mi caso, mi mamá tiene cantidades de fotos, cantidades de fotos. Y yo tengo miles de fotos, pero en mi Facebook. Por ejemplo, ¿no? Físicas no tengo fotos. Ya no se suele mantener física. Incluso también, en varias bodas, he visto que ya no entregan, pues, las fotos físicas y no te entregan en un UCB. No se mueve en Fotoboo, ¿no? Donde ya está en resumen de toda tu boda. Claro. ¿Tú cuántas fotos más o menos entregas? Mira, en lo que son sesiones fotográficas, ofrezco paquete de 10 fotos y de 20 fotos. ¿O que son sesiones? Sí. Si quieres comprar por unidad para adicionar a tu paquete, también. Y cuando son para eventos, yo cobro por hora y envío todas las fotos trabajadas. Por ejemplo, en un show de 3 horas, entrego entre 150 a 200 fotos trabajadas. Ah, ok. 300 fotos. De 150 a 200 fotos. 200 fotos. En un show, por ejemplo, de 3 horas. ¿Y tú las editas? Yo las trabajo, sí. Ah, ok. Como ves, mis fotos tienen un cierto acabado, medio vintage. Trabajo los colores, iluminación en post, ¿no? Ah, ok. Y es justo algo que caracteriza a mi marca. Una de las cosas que yo quería también lograr con mi marca es que el público o el cliente vea mi foto y ya sepa que es mi marca. Claro, que es muy importante eso, ¿no? Diferenciate del resto. Sí, y esa es la que estoy buscando. Y dime tú, si tú tendrías que escribir una diferencia entre tú y tus competidores, ¿cuál es lo que tú dirías? Antes de yo lanzar mi marca hice un estudio de mercado. Preguntaba a diferentes marcas por precios y veía mucho también la interacción con el cliente, ¿no? A la hora que te escriben. Yo tengo un speech personalizado, al toque tú me escribas, automáticamente te respondo. Mis cotizaciones son personalizadas, te muestro un poco de mi trabajo, están todas las formas que te puedes contactar conmigo, mi Facebook, mi Instagram, mi página web. Y bueno, de ahí ya depende del cliente si quiere continuar porque ya te mando los precios y todo. Yo creo que esa es una de las cosas que... De diferencia. Sí, que es el tema de personalizar el servicio. Otra de las cosas es que el trato que tengo ya el día de que nos vemos, yo no quiero que la relación con el cliente termine ese día, sino volverme su amiga. Y es cierto, cuando por ejemplo embarazadas, a veces me escriben también preguntando por su bautizo, por el baby shower, ¿no? Que ese es el objetivo, ¿no? Enganchar al cliente, que se sienta cómodo ese día para que me vuelva a llamar otro día. Claro, ¿ya has tenido este tipo de cliente, por ejemplo, que le hayas tomado fotos en su boda y luego pues en su embarazo y su baby shower? ¿Ya has tenido ese tipo de cliente o en eso vas? Sí me ha pasado en esto, bueno, en ese tiempito sí me ha pasado varias y en verdad da gusto, ¿no? Claro. Porque el objetivo es finalizar al cliente. Claro, porque si ellos te siguen buscando es porque haces un buen trabajo. Sí, y estoy contenta. Y justo estábamos hablando del tema de los niños. Me dice que para ti no es complicado, pero bueno, todos sabemos que los niños para que se queden quietos es sumamente difícil. ¿Tú cómo haces? ¿Cómo los tratas? ¿O qué les vas hablando? Porque un niño no es fácil de decirle, a ver, mira acá, ellos si quieren miran, si quieren no, mira. O sea, ¿cómo crees tú? Yo llego, yo llego, depende de la edad del niñito, ¿no? Si es un bebé voy y lo cargo o estoy jugando con él. Esas para sesiones, ¿no? Cuando es en fiestas infantiles sí trato de que se hagan espontáneas, ¿no? Y gracias a Dios siempre me han salido y creo que por eso es mi fuerte, ¿no? ¿Cuántas fotos llegas tú a tomar en una fiesta infantil? Porque tú entregas entre 150 y 200, me dice. ¿Pero cuántas tomas? En realidad tomo bastantes fotos y depende del tiempo que estoy ahí en la casa, ¿no? Y siempre trato de sacar lo mejor posible y como te digo, yo en las fiestas infantiles me centro más en los niños que en los familiares. Ya al final ya es un tema de la mesa, ¿no? Acompañar, ¿no? Que eso ya ahí todos posan. Pero la espontaneidad de mis fotos creo que ha jalado mucho a este tipo de mercado, ¿no? Sí, claro, porque los niños son realmente terribles, ¿verdad? Sí, yo cuando he ido a fiestas infantiles lo que menos quiero es estar cerca de los niños. Me voy para al lado de los adultos. No pueden estar quietos en un minuto. Y cuéntame, además de este tipo de fotografías que estamos viendo acá en lo que nos has traído, dice fotografía para parejas, familiares, embarazadas, niños, individual y para eventos. ¿Alguna vez te han llamado para tomarle foto a un perrito, por ejemplo? He tomado fotos a una pareja con su perrito. Con su perrito, pero solo el perrito no. No. Yo me he enfocado más que todo en el tema de retrato de personas. Personas. Ah, ok. Sí. Porque también ahorita se salen de vosotros los animales, ahora hay tanto animalista que quieren tomarle fotos a sus perros. Sí, o sea, sí me han preguntado, pero sí, como te digo, en esa experiencia que he tenido. Bueno, el perrito y los bebés son bien complicados. Yo no hago mucho el tema de recién nacido porque ya es un tema de trabajo en estudio. Pero, por ejemplo, que una pareja quiere salir con su bebé, hay que tener rapidez y tener tino para cuando el bebé ya vea la cámara y captar el momento. Claro. Pero entonces no te reflejas todavía en el tema de niños, de bebés, mejor dicho. De bebé recién nacido, de newborn, como se le dice, todavía no. Todavía no manejas, este es un mal estudio, mejor dicho. Sí, mi trabajo es en exteriores, como te comentaba. Exteriores. Sí. ¿Y a qué sitios has ido? Hago sesiones, cuando es en parques, voy a Loma María en Surco, está el Olivar, está el Parque de la Amistad, en playas, tengo la playa Las Sombrías, en Barranco, algo urbano, este Callao, también está Barranco. Esos lugares son los que te recomiendo si es que no tienes idea de dónde hacer tu sesión. Sí, te llevé una anécdota que nos puedas contar que te haya sucedido, porque esto de tomar fotos definitivamente, sean niños y adultos, también es un poco complicado para encontrar la mejor pose, ¿no? No, no he tenido ninguna anécdota, pero sí, por ejemplo, cuando voy a hacer sesiones embarazadas, como que a las mujeres les da un poco de roche cambiarse, ¿no? Porque yo les llevo algún vestido, por ejemplo, llevo una falda larga, un top, y como que hay que ahí taparlas para que no se sientan incómodas. Ah, ¿tú les llevas el vestuario también? Llevo una falda y un top para las tomas de su pancita al aire, por ejemplo. Claro, me imagino que tendrán vergüenzas de mostrar toda la barriga, ¿no? Sí, y bueno, se cambian ahí en público, entonces hay como que un tipo de anécdota que te puedo contar. Y en el tema de las fotos, ¿quiénes son más complicados para tratar, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son los que te dicen, no, tómame esta foto? Los que están ahí como que los directores, ¿no? Que siempre aparecen en diferentes eventos. Me ha tocado de todo. Pero sí, por naturaleza, más exigente es la mujer, ¿no? A ver, tómame de nuevo, tómame de nuevo. Pero gracias a Dios, no he tenido tantos problemas en ese aspecto. No has tenido problemas. Pero sí te llaman y dicen, por favor, bájame un par de kilos en esas fotos. Sí, sí me han mandado a hacer unos retoques. ¿Y lo puedes hacer? Sí, claro. Ah, ok. Sí, porque realmente lo que más quiere una mujer es salir bien. El hombre no es tanto, creo yo. Sí. Pero una mujer siempre quiere salir bien en la foto y delgada. Como todas. Como todas. Todas queremos salir delgadas, ¿no? Algunas no podemos, pero me imagino que sí. Pues te llamarán y te dirán, hasta las suegras quizás, las abuelitas. Borrarlas. ¿Te han dicho, bórrame a esta persona de la foto? Sí, sí, me han dicho, bórrala y es un poco complicadito, toma su trabajo, pero sí, sí he borrado a personas. ¿Sí? ¿Te han dicho? ¿Y que han sido suegras, familias directas? Borrame a tal persona o eso, pero no le voy a preguntar por qué, ¿no? Claro, 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 pero sí te han dicho. Sí, claro. Qué fatal. Por ejemplo, eso es una anécdota, ¿no? Que te diga, ¿sabes qué? Bórrame a mi suegra de la foto, quiero casarlas a mi esposa y mi hijo. No, de verdad, aunque no lo creas. No, sí, me imagino que sí, porque, bueno, en las fiestas, en las bodas habrá incluso personas que a veces a nosotros no nos caen, pero quizás es amiga de tu pareja, ¿no? Pero a ti de repente no te cae y justo aparece en una foto que yo preferiría que no esté, ¿no? Entonces te digo, mira, ¿sabes qué? Un favorcito, pues, borrame. Pero te lo dicen, o sea, como diciendo, oye, pero no vais a decir nada. ¿Te lo han dicho así? No, no, no. No, porque mi contacto nada más es con el cliente, ¿no? Ah, el cliente directo. Y a él, ¿tú cómo le haces la entrega de las fotos? ¿Se lo mandas a través de un programa o vas y le dejas un USB? Sí, yo le envío por WeTransfer. Cuando ya el cliente se animó en contratar mi servicio, bueno, y dejar en claro por acá, no se hace el depósito del 50% adelantado, y el día que nos vemos se termina de cancelar el otro 50%. Para eso yo ya envío un contrato a su correo, un contrato digital, y el día que nos vemos le entrego una copia. Ah, ok. Yo siempre recalco el tema de que soy una empresa porque existe la desconfianza. O sea, hay bastante gente que tiene miedo a hacerme el depósito por ahí, o me piden, ¿tienes alguna dirección para ir mejor a depositarte en persona? Claro. Entonces yo les muestro mi RUG, les muestro mi boleta, que ahí está mi dirección, y como que ahí ya, ah, ya, o sea, como que ya les vuelve un poco la calma de que en verdad está contratando a alguien de confianza. Claro, lo que pasa es que, bueno, sabemos mucho de esto de las estafas a través de la computadora, online. Y los mismos clientes me comentaban que ahí van, les toman fotos y nunca se las entregan. Sí, sí, definitivamente. En esas fotos sí hay que tener mucho cuidado, pero así como tú tienes una empresa que te avale, si está bien lo que haces, que es mostrarle las pruebas, para que el cliente se quede tranquilo y pueda hacerte el depósito tranquilamente, ¿no? Porque, bueno, creo que cualquiera de nosotros nos pasaría la desconfianza, ¿no? Sí, y cuando es en tema de sesiones, las fotos las entrego en siete días máximo trabajadas, y se las envío por WeTransfer. Ah, por WeTransfer, demora siete días. Demora en trabajar las siete días, se las envío por WeTransfer. ¿De acuerdo a lo que te pida? Por ejemplo, como tú mismo dices, si te piden, por ejemplo, borrar, no sé, diez fotos a tal persona. Lo que es tema de correcciones ya es después, ¿no? Por ejemplo, en... ¿Ese es un cobro extra o viene todo? No, 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 no les cobro. Ah, ok, es un solo paquete que van a pagar. No, depende de cuántas correcciones, ¿no? Si es una fotito, no tengo ningún problema. Ah, ok, pues si te dicen, ¿sabes qué? Corréjeme esta, 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 como veinte fotos. Por ejemplo, hay personas que dicen, no me gusta mucho cómo lo has retocado. Solamente me ha pasado una vez, las vuelvo a retocar de diferente manera, al gusto del cliente. Al gusto del cliente. Y ahí no me puedo negar, ¿no? Claro. Porque yo quiero que mi cliente esté contento. Que quede satisfecho, que es importante, para que te pueda recomendar para otro evento. Sí, claro. Y cuando es tema de eventos, sí, demoro quince días, porque son más fotos. ¿Cuántas fotos entregas en eventos? Como te digo, en un evento de tres horas, entrego entre 150 a 200 fotos. Guau, es bastante, realmente, bastante fotos. Sí. Y todo en la sedita, la barba... Lo que pasa es que, bueno, en el tema de sesión, yo hago lo que es limpio los fondos. Es un tema de retoque y un poco más, este... ¿Más detallado? Sí. Y cuando es eventos, es un poco... Ahí aplico lo que es la fotografía documental. Ah, ok. Entonces, ahí no mucho tengo que borrar y corregir. Sino, y ahí muevo un poco la iluminación, los colores. Y por eso es que hay más fotos. Ah, qué genial, Cintia. Bueno, realmente es un trabajo bastante profesional el que realiza. Te felicito. Gracias. Y bueno, Cintia, se nos ha quedado corto el tiempo, pero igual te voy a dejar las cámaras de onda digital para que invites a las personas a seguirte a través de tu fanpage, tu Instagram, tu número de teléfonos también para poder comunicarnos. Sí, bueno, me pueden encontrar por Facebook en la cámara de Julieta, también por Instagram. y pueden escribirme a mi WhatsApp en 98850556 y también visitar mi página web que es www.lacamaradejulieta.com Ahí está. Entonces, ahí aparecían también los contactos. Ahí está la página web www.lacamaradejulieta.com En Facebook también lo puedes ubicar como La Cámara de Julieta. Sí, quiero enviar un saludito a mi hijita que me está viendo. Le dio penito, no podemos acompañar. Y es el nombre de la empresa. La inspiración de mi negocio, sí. La inspiración. Un saludito entonces para Julieta, que nos está viendo de parte de tu mami, de parte también de aquí, de Onda Digital. Un gusto. Igual manera, gracias. Bueno, vamos rápidamente a una pausa comercial y volvemos con más de Peruanos Emprendedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!